Tiene la palabra el diputado Martín Maquiaíra. Gracias, Presidenta. Abigail era una beba de Santa Cruz, murió luego de varios días de ser internada. Abigail estaba institucionalizada, había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación. Nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón, en Neuquén, era un niño de apenas dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Tayel era un niño de Entre Ríos. Fue varias veces con golpes al centro de integración comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también plantearon y escucharon y denunciaron, pero nadie hizo nada en el Estado para evitar este asesinato. La madre de Sebastián y Valentina, de Mar del Plata, denunció seis veces a su expareja por acosos y maltrato. La justicia archivó la causa las seis veces y las víctimas fueron sus dos hijos. Una vez más, nadie hizo nada. Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa. Entró cinco veces a una guardia durante tres meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado. El Estado lo tenía que haber tenido en cuenta. En esas cinco veces que entró por traumatismos, nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. El gobierno y la justicia nuevamente no hicieron nada. En la Pampa, Presidenta, hay una denuncia de abuso sexual infantil por día y son las causas que más se condenan. Esto nos lleva a tener que legislar al respecto, a hacer algo para intentar que ningún chico sufra abusos de violencias, acosos y ningún maltrato que termine, como en el caso de todos estos niños de varias provincias, pero se repiten en todo el largo y ancho del país, terminen asesinados. Mire, Presidenta, cuando sucedió lo de Lucio, me acerqué a Ramón, a Silvia, a la familia Dupuy que hoy nos acompaña en este recinto. Simplemente para abrazarlos, para saludarlos como vecinos de la localidad, en un momento tan difícil que estaban pasando por el asesinato de su nieto y su sobrino. Algo que a todos nos revuelve el estómago, pensar cómo personas pueden hacer semejante cosa. Y me encontré con una familia, con una actitud que quiero resaltar en este recinto, de querer hacer algo, de transformar el dolor, el horror que habían vivido en acción. Ramón me dijo ese día, Martín, nadie me va a devolver a Lucito, nadie me va a devolver a mi ángel, pero quiero que hagamos algo para que esto no le pase a nadie más, para que esto no lo sufra ninguna otra familia. La valentía y el valor de este sentimiento nos llevó, por supuesto, a comprometernos con esta situación, a empezar a investigar, a crear un proyecto de ley para intentar que estos casos no sucedan, sabemos que con una ley sola no alcanza, pero algo tenemos que hacer para intentar salvar a nuestros chicos, porque son nuestro presente y futuro. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en la ley Lucio, consultamos a especialistas, consultamos a funcionarios, trabajamos en conjunto y logramos durante todo este año en distintas reuniones informativas, llegar a un proyecto de consenso, que agradezco el acompañamiento en las comisiones y cómo pudimos ir mejorándolos, porque no es un proyecto de un legislador o un partido, es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar, pero vale la pena el agradecimiento y esperemos que hoy podamos avanzar también con esos consensos en una ley que ayude a que ningún niño tenga que sufrir y que sus derechos no sean vulnerados. Este proyecto plantea 3 herramientas principales para que podamos tener una política de la niñez mucho más amplia. Capacitaciones, concientización y la reserva de identidad del denunciante. La capacitación obligatoria para todos los funcionarios que trabajan en niñez, pensemos en un docente, en un médico, pensemos en el personal que trabaja en los centros de primera infancia, en la justicia, naturalmente están capacitados para hacer su trabajo, para educar, para sanar, para impartir justicia. Pero como cualquiera de nosotros, no tienen la capacitación necesaria para inferir cuando un chico o una chica puede estar dando indicios de ser víctimas de abusos, de acosos, de maltrato infantil. Y esto pasó en todos estos casos. Por eso queremos que no solo los capacitemos en los derechos, en las convenciones que hay, en la buena legislación que tiene nuestro país, en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también en las alarmas y alertas tempranas que un niño y una niña puede dar y que son indicios para que estos trabajadores de la salud, de la educación puedan alertar sobre estos casos. Pensemos en los cambios de comportamiento, pensemos en los dibujos que hace un niño, que cambian, pensemos en el cambio de actitudes. Todo esto nos puede ayudar si capacitamos a todos los agentes del Estado a prevenir estos casos. Pero también sumar a las instituciones, a los clubes de barrio, a cada uno de los municipios, a este cuerpo también, porque todos nosotros podemos ser actores en prevenir este tipo de hechos y de delitos. Y la importancia de la obligatoriedad radica en que nadie pueda luego no ver lo que está pasando con nuestros chicos. La protección del denunciante es clave para que estos docentes y médicos puedan hacer su trabajo. Mire, Presidenta, cada visita que hago a una escuela, a un hospital, naturalmente surge el tema de los casos de abusos, de cómo están tratando, de los protocolos, que lamentablemente se activaron y se empezaron a practicar luego de este terrible hecho en mi provincia. Y muchos docentes me dicen, Martín, tenemos temor a denunciar porque nos sentimos solos, porque no nos acompañan, porque no vemos que haya una protección. Por eso tenemos que instar en cada provincia a que se plantee la reserva de identidad en el expediente para que puedan hacer su trabajo y puedan estar tranquilos cuando lo hacen. Y las campañas de concientización aplican al resto de los ciudadanos para que todos seamos parte y sepamos que tenemos que llamar al 102 cuando sabemos que algo puede estar ocurriendo. Pensemos que ese chico puede ser nuestro hijo, nuestra hija, que puede estar pasando en nuestro vecindario, en nuestro vecino. Por eso es importantísimo que avancemos en este proyecto para que no haya ningún Tahiel, Lucios, Abigail, ni ningún otro chico que pase por esta situación. Quiero agradecer a Ramón, el abuelo de Lucio, por llevar adelante esta lucha. A los más de 50.000 pampeanos y argentinos que han firmado para poder llevar a este proyecto a la realidad. Por supuesto al presidente de mi bloque y a todo el resto del bloque y del interbloque que nos han acompañado para que esto sea hoy un comienzo de una realidad. Ramón, cuando te fui a ver a tu casa, te prometí que íbamos a llevar adelante la ley Lucio y que te di mi palabra de que esto iba a ser una realidad. Hoy estamos cumpliendo con la palabra, pero sobre todo llevando algo de alivio a una familia que ha pasado por tanto dolor. Por eso, Presidenta, colegas, legisladores, les pido que acompañemos este proyecto de ley. En memoria de Lucio y de tantos chicos que sufren los abusos, los acosos, la violencia, por Lucio que hoy nos está mirando desde el cielo, les pido que acompañemos esta ley para proteger a nuestros chicos, que son el presente y el futuro de nuestra Argentina. Pedimos que se haga justicia y que Lucio sea ley. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Y agradezco.